Con vista ya a lo que va a ser el inicio de las clases, cada vez falta menos y obviamente también tiene que empezar a incorporar en su presupuesto el tema del transporte escolar, que para este año va a presentar un incremento y al respecto le preguntamos a Pedro Abbas, referente de los transportistas escolares. El incremento más o menos es entre el 15 y el 20 por ciento. El año pasado, y que calcule que llegamos cada uno, pues los terminaron cobrando 500 pesos. Yo creo que está entre 600 y 650. Esa sería la tarifa. Me parece que depende de lo que terminaron cobrando. 600 o 650 saldría ahora a diferencia del año pasado. Exactamente. Es lo que habíamos acordado, digamos, hace poquito estuvimos reunidos como para... Lo que pasa es que no podemos dar una cifra exacta porque todavía los valores no están bien definidos, pero esa más o menos rondaría ahí, digamos. Pedro, respecto de lo rentable del sector, ¿es rentable? Y mirá, eso hay que hacer un estudio pormenorizado de la realidad de todas esas cosas porque ajuste, como no sé, no ajuste, sino estudios de costo, no sé, hace años, como para tener una idea exacta. Nosotros lo vamos ajustando conforme al índice de precio aproximadamente y algunos otros valores, porque no todos rondan alrededor de la nafta o del gasoil, porque hay muchos otros factores que al incrementarse el gasoil, incrementa todo. ¿Son siempre las mismas empresas? ¿Se incorporan nuevas o siempre dan vuelta las mismas? Y la empresa, el transporte es un servicio prácticamente familiar, o sea, un emprendimiento unipersonal, es familiar y si se incorpora, se incorporará algún hijo o algún pariente, pero gente nueva que quiera experimentar en el servicio no hay porque verdaderamente hay que tener vocación de transportista también porque no es fácil tratar con chicos, ¿no es cierto? ¿Se incrementa el número de chicos que transportan o sigue siendo cautiva la población? No, todos los años, como siempre comento, comenzamos con un 60, 70%, o sea, nunca se termina con el 100% de capacidad tampoco, o sea, es fluctuante el tema, porque hay mucha gente que toma el servicio pero resulta que está alquilando, entonces una vez que se acomodan ellos, dejan el servicio y te quedan vacíos, o sea, solamente la gente que trabaja el papá y la mamá y que necesitan verdaderamente acuden a un servicio responsable, que es el transporte escolar, porque por más que vos me digas, sí, se pueden ver en los colegios, los remises también van llenos y todo eso, pero yo creo que un poco hace la responsabilidad también y por eso los toman, ¿no?